Cuidado de la piel, en esta oportunidad recibimos al doctor Julio Magliano, médico dermatólogo y también a Katherine Cox, representante de L'Oreal. A los dos, muchísimas gracias por venir, un placer recibirlos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de las cicatrices y la reparación de la barrera cutánea, un tema que es fundamental en el cuidado de nuestra piel. Doctor, si le parece, vamos a arrancar con lo más básico, que es explicar qué es la barrera cutánea y qué función cumple además, porque es importante que la cuidemos. Exactamente, el término barrera cutánea se refiere a la piel. La piel es el órgano más grande que hay en el ser humano y que nos protege, o sea que nos brinda protección a lo que son las agresiones externas, o sea, separa el medio interno del medio externo. Entonces es importante porque no se evita las agresiones del medio ambiente, no se evita las infecciones y bueno, y con eso todo lo que puede acarrear las enfermedades a nivel de la piel. ¿Tenemos una conciencia suficiente? ¿Qué importante es? Es importante, digo, por lo general los pacientes que concurren a dermatología, ¿verdad? A veces uno en la consulta se toma unos minutos para brindarle, ¿verdad? Los consejos, la educación del cuidado de la piel porque es muy importante. La prevención es importante porque luego, ¿verdad? Vienen las consecuencias. Casi siempre llegamos, lo hablamos muchas veces, ¿no? Llegamos a la consulta de dermatología ya con un problema, ¿no? Pero bueno, esto de la prevención y el cuidado en el entendido de que nuestra piel es parte fundamental, está buenísimo recalcarlo. Exactamente, sí. ¿Qué consecuencias puede tener justamente tener una barrera cutánea alterada con alguna situación que esté siendo dificultosa? Exactamente. Como yo te mencionaba hoy, por ejemplo, en el caso de las infecciones, hay un término que últimamente manejamos en dermatología y puede estar popularizado que se llama microbioma. En la piel tenemos, formando parte de nuestra flora normal, ¿verdad? Gérmenes y dentro de ellos bacterias. Tenemos bacterias que son beneficiosas y bacterias perjudiciales. Entonces mantener un equilibrio, ¿verdad? En ese microbioma, formando parte de la barrera cutánea, ayuda, ¿verdad? A que no se produzcan infecciones. Lo otro, cuando, por ejemplo, se pierde mucha agua en la piel, ¿verdad? Que se llama pérdida transepidérmica de agua, esa piel puede producir sequedad, ¿verdad? Que una vez es lo evidencia, no se da cuenta que tiene la piel seca, pero cuando se pasa la mano vuela un polvillo blanco, que esa es la piel muerta, ¿verdad? La piel seca produce prurito, puede favorecer dermatosis, o sea, dermatitis, eczemas, y también que esos gérmenes, ¿verdad? entren a la piel y produzcan infecciones. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, que se habla del tema del agua, ¿verdad? También esa agresión puede favorecer la piel seca y bueno, y eso llevará a las consecuencias. O sea, el contacto del agua con más sodio. Puede producir la piel un poco más seca, o sea, que esas medidas, los cuidados que debemos de tener pueden mejorar esa consecuencia que puede tener el agua. Bueno, pero hablemos de eso, de los cuidados, ¿qué cuidados debemos realizar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer para tener esa barrera cuidada y sana? Exacto. Bueno, hay medidas que, bueno, son generales, ¿verdad? Que, por ejemplo, una dieta adecuada, protegerse del sol. Perdón, una dieta adecuada, brevemente, ¿a qué se refiere? Y bueno, con todos los nutrientes, ¿verdad? Las vitaminas. Es importante porque en la piel se reflejan, ¿verdad? El consumo de agua, por ejemplo, adecuado, de 2 a 3 litros diarios, ayuda a mantener la barrera cutánea. Eso con respecto a los factores generales, pero después podemos hacer nosotros medidas, por ejemplo, la higiene, tratar de no usar jabones que sean abrasivos, ¿verdad? Que barran, porque la barrera cutánea está formada por lipios, ácidos grasos esenciales. Entonces, hay jabones, por ejemplo, que tienen agentes abrasivos que barren esa capa. Entonces, lo ideal sería usar detergentes sintéticos, que se conocen como SINDET, los van a encontrar con el nombre SINDET, para preservar esos lipios que nos protegen. Lo otro sería, bueno, usar una crema hidratante, una crema hidratante que los pacientes, yo siempre digo, los pacientes que concurren a dermatólogos les van a recomendar cuál es la indicada, porque a veces uno dice, bueno, crema hidratante va a una farmacia y compra cualquiera. ¿Es importante que no tenga alcohol, por ejemplo? ¿O preferentemente mejor? Claro, el alcohol lo que puede favorecer es que se reseque más la piel, que no tenga alcohol, que no tenga perfumes, porque a veces a uno le llama la atención que la crema está muy perfumada, qué buena. El olor a vainilla, pero claro, ahí estamos. Pero eso puede favorecer alergias, puede favorecer. Claro, tal cual. Bien, ¿y cuáles son los principales activos específicos claves que tenemos que tener? Bueno, ahí hay, como yo mencioné, los ácidos grasos, las ceramidas son importantes, ¿verdad? Hoy en día existen cremas diseñadas con esos componentes, con ceramidas, con manteca de karité, que también es muy hidratante y reparadora. La niacinamida, que hoy en día también se usa como anti-age, ¿verdad? Es antiinflamatoria, ayuda a reparar la barrera cutánea. Y bueno, hay otros agentes, como por ejemplo el zinc, el manganeso, que también, uno si se detallara a leer, ¿verdad? Los componentes en las cremas, ¿verdad? Que les recomienda los dermatólogos, pueden encontrar ese tipo de moléculas de activos. Es que deberíamos hacer lo mismo que lo hacemos con los alimentos, ¿no? Entender de qué están compuestos y por qué uno es bueno y otro no nos beneficia. Katri, en este sentido, bueno, la Roche tiene una gama de productos muy buenos, muy específicos, como decía el doctor, que justamente lo que hacen es cuidar esta barrera, cuidar la piel. Exacto. La Roche posee cuenta con Sicaplast, que Sicaplast es un multirreparador epidérmico que nutre, protege, calma y repara lo que es la barrera cutánea alterada. Sicaplast, Baume, en específico, este año tuvo una reformulación, se le agregó un tribioma a la fórmula y el tribioma es un complejo prebiótico que ayuda a reequilibrar el microbioma de la piel, fortaleciendo lo que es una mayor eficacia y rapidez en el proceso de reparación celular. Que Julio justamente comentaba lo importante que es mantener la microbiota sana. Además de este tribioma, también cuenta con Pantenol, que es un reparador, Mycasocide, que es un calmante y que también ayuda con el proceso de reparación. Tiene también agua termal, como todos los productos de la Roche posee, después zinc y magnesio. Cuando hablamos de que es un producto que ayuda a reparar el daño de lo que es la barrera, bueno, ¿qué es ese daño que nos referimos? En realidad a múltiples, porque este producto no solamente sirve... Es maravilloso, es para un montón de cosas. No solo sirve para una indicación, sino que la indicación sirve para muchas indicaciones, como por ejemplo, desde una cicatriz, ya sea cualquier tipo de cicatriz, post sutura o cualquier otra cicatriz como post inflamatoria, por ejemplo, para quemaduras, post procedimientos dermatológicos, post procedimientos de peeling, post procedimientos de láser, bueno, piel extremadamente seca, para irritaciones, que bueno, ahí también entra lo que es la colita del bebé, ¿no? Este, que te quiero que tan importante es saber que este producto se puede indicar tanto desde edades tempranas como los bebés, por la irritación del pañal, hasta adultos, hasta adultos mayores. Es un gran haciado familiar. Sin duda que sí. Es más, se puede también indicar en post procedimientos oncológicos, que creo que es importante también tenerlo en cuenta y saberlo. Nada, creo que los usos son múltiples, hemos nombrado un par, pero tiene infinitos y realmente es como el indispensable en tener en el botiquín de cada casa y porque le sirve a toda la familia. Totalmente. Bueno, y como siempre decimos, Julio, consultar al dermatólogo, conocer cuál es el estado o qué tipo de piel tenemos y usar productos adecuados y de calidad, ¿no? Exactamente. Así como las personas concurren al cardiólogo para chequearse o la presión arterial, a ver cómo está el corazón, hay que concurrir al dermatólogo por lo menos una vez por año para controlar la piel, no solo para ver el estado de la piel, sino para ver los lunares, ¿verdad? Porque el cáncer de piel es algo que va en aumento, ¿verdad? Y se puede prevenir controlando la piel por lo menos una vez por año. Sin duda que sí, Julio y Caterin, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien, Cuca, seguimos ustedes por ahí. Gracias, Lu, por demás.